Hola que tal y sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo en su canal Proyecto Unible y en esta ocasión te voy a describir lo que es un menú pegajoso junto con la estructura que vamos a requerir para realizarlo bueno por principio de cuentas cómo vamos a establecer un menú normalmente la estructura de un menú es la siguiente tenemos aquí la etiqueta na en la cual se establece la sección para la navegación es decir este es un div pero con un nombre diferente posteriormente a esto vamos a colocar una etiqueta ul esta etiqueta ul es decir una lista sin orden es la que vamos a estar aquí utilizando pero dentro de esta lista vamos a utilizar otras dos este etiquetas la otra etiqueta que vas a estar tú utilizando es lee esa etiqueta l y establece los elementos de la lista y como podrás darte cuenta dentro de esta también estamos utilizando la etiqueta a href con en los signos de aquí que ves los signos perdón las comillas que aquí ves que van a ir seguidos de un identificador este identificador que ves aquí nos va a servir para dirigir algún sector de la página o en su defecto te pueden llegar a servir también para hacer este que el usuario visite otra página simplemente dándole clic a este a este link que es con la etiqueta a con los que se genera aquí obviamente va a ir un nombre pero bueno ya te especifique que es que es el identificador pero voy a decirte a grandes rasgos que es lo que hace el identificador o haidí es un atributo por parte de html que te permite el establecer una identificación única a cualquiera de los elementos que tengas ahí como por ejemplo puede decir aquí nada hay de menú sticky o menú pegajoso entonces para generar ese menú pegajoso que es lo que necesitas hacer o ese menú sticky que es lo que tienes que hacer bueno pues darle una funcionalidad con javascript así de sencillo aquí te lo voy a estar estableciendo no te preocupes y vamos a vamos a la acción te voy a demostrar cómo es un menú sin sin tanta lógica de sin la lógica de javascript y te voy a demostrar lo simple que se ve bueno permíteme un segundito te voy a quitar de momento la presentación y te pasa al fondo de nuestro tradicional logo de proyecto nible y nos vamos ahora sí aquí mira bueno normalmente en el nav es en donde se establece pues el logotipo de la empresa aquí poder escrito mediante una imagen hecha y aquí las opciones que vamos a tener sale hasta aquí creo que estamos claros bueno y posteriormente a esto lo que lo hace un menú pegajoso es que se mueva mira cómo se mueve cómo se mueve cómo se mueve pero no sufre ningún cambio entonces aquí lo que tenemos que establecer es un cambio para que para que se vea mejor y además de que esté el menú se vea más estético ante la vista porque podemos hacer que cambien estas letras y que cambien también esté a lo mejor de oposición estas también pero por lo general no cambian se quedan estáticas sin embargo pues así se ve feo e inclusive se llega a confundir con algunas otras este con algunos fondos de la página etcétera entonces solamente con colocar en la posición fixe dentro de este nada tú ya lo puedes estar moviendo así pero no va a regresar a su a su estado original hasta que tú lo muevas hacia arriba esa es la cuestión que debemos de estar verificando con ese menú ahora otra de las cosas que podemos estar utilizando también es como ya te lo había mencionado con la etiqueta a h red hacia donde se puede ir nuestra página supongamos que no quiere moverle aquí nada el usuario no quiere irse hasta abajo bueno pues entonces le aprietas aquí y te dirige a otra sección de la página eso es algo que tenemos que establecer desde un principio como se mueve este también si va a regresar solo etcétera entonces para eso nos va a servir javascript ya de por si así se ve llamativo pero se vería muchísimo mejor si aquí tuviera pues no sé si se le cambiara el fondo con el fondo del menú que se cambiara y también esté las letras que cambiarán de color al momento de que tú estés dando esta acción a de hecho mira te puedes ir aquí a sobre nosotros le das a inicio y listo y aquí ya lo estamos definiendo aquí arriba te podrás dar cuenta hacia dónde se está hacia dónde estamos dirigiendo con este con este elemento de del menú que es a home home donde donde está definido pues aquí en en el header sobre nosotros es otra cosa aquí estaría pero como todavía no lo acabo de hacer pues así termina así quedaría de hecho la idea es que el usuario pueda regresar sin ningún problema al estado de inicio de la página y también otra cosa que te ayuda es que por decir si llegas a poner este el instagram de en la descripción aquí llegas a poner el instagram de o las redes sociales de la de la empresa como tal pues que te dirija pero sin sin hacer perder de vista a tu a tu página aquí puede aparecer otro eso se logra con target blank y un bajo blank y de hecho todo eso lo vemos en la serie de marco te recomiendo verla si no lo has visto bueno ya te establecí cómo funciona el menú pegajoso sin utilizar javascript ahora te voy a mostrar el funcionamiento de este otro de este otro en cómo decirle de este otro menú pegajoso yo sé que está mal pero la idea es que te des cuenta de cómo va a cambiar sale entonces nos vamos aquí en nuestro código y aquí vamos a comenzar ya te había mencionado para qué servía el aire y el aire y nos permite direccionar por medio de la etiqueta a a cualquier otro sector de la página que no sea el de inicio entonces el de sobre nosotros pues aquí obviamente que cambiarle el nombre hay que colocárselo aquí y de hecho inclusive aquí no tenemos este pues la sección como tal pero bueno así es como normalmente lo lo puedes llegar este a trabajar bueno aquí tenemos nuestras secciones de inicio sobre nosotros servicios y el main esta etiqueta main que nos va a estar sirviendo para demostra para establecer aquí la estructura de las secciones y un enorme etcétera no pasa nada si tú no lo haces así lo importante aquí es que entiendas que aparte de los estilos que tú le estés dando debes de colocar aquí la clase fixe que vemos aquí fixe lo que va a hacer es lo siguiente es establecer una posición que esté en movimiento sobre tu de tu demás contenido de la página además de que puede tener un ancho también podemos hacer que este los bordes superior y de la izquierda pues se establezcan en un tamaño de 0 sobre su mismo contenedor y también establecer aquí un cambio sobre ese sobre el color de fondo y los colores de tu menú como tal entonces como lo vamos a lograr mediante esta clase como te repito aquí en javascript lo vamos a estar utilizando y el otro paso muy importante es colocar en la nav el nombre que tú quieras al menú en este caso yo yo le he colocado el nombre de menú sale bueno vamos a pasar al código mira yo sé bien que aquí tú podrías establecer un objeto que trabajara mediante html y que genere todo todo el movimiento que nosotros queremos realizar con referencia al menú pegajoso pero recuerda que entre menos estés utilizando la lógica de algún otro este programa de algún otro lenguaje de programación que te permita dar funcionalidad es mejor para tu página porque porque recuerda que una página debe de ser éste debe de estar siempre en un estado en un estado en un estado versátil es decir que no no debe de fallar absolutamente nada y no debes de saturarla tampoco hay veces en donde solamente hay páginas que tienen el puro html y css y funcionan muy bien pero la verdad aquí quiero demostrarte otras funcionalidades que puedes dudarle entonces vamos a comenzar a describirte lo que hace el código que ves aquí bueno en esta expresión que vemos aquí declarando obviamente una variable llamada menú vamos a obtener mediante get element by id el id que ya tenemos establecido aquí en el índex con eso es con lo que vamos a estar trabajando por parte del DOM o sea con los elementos establecidos en la página de html 5 que nosotros estamos definiendo por acá si hasta ahí todo perfecto es lo único que estamos haciendo posteriormente a esto que es lo que vamos a querer saber la altura esa altura como está definida con la variable g y qué es lo que nos va a traer bueno cuando se llegue cuando aquí lo que vamos a establecer es el menú que vemos aquí que es un elemento html y vamos a pedir que calcule exactamente en donde empieza y en donde finaliza esa altura por lo general va a empezar de 0 a un x este rango de píxeles para que todo el momento que que hagas el scroll o sea que muevas hacia arriba y hacia abajo tú el scroll de navegación pues obviamente puedes ver esto bueno que sigue aquí lo que hace falta es generar un evento ese evento como lo vamos a traer con windows add event listener es decir lo que vamos aquí a traer es esto el movimiento del scroll sobre una función esa función que va a hacer cuando se esté moviendo la página es decir si el usuario la mueve mueve el scroll que es lo que va a hacer bueno va a fijarse este va a fijarse va a calcular de hecho el movimiento que tenga sobre el eje y es decir cuando vaya hacia abajo cuando éste sea mayor a cero aquí o sea mayor a la altura que inicia en cero aquí lo que vamos a hacer es agregar una lista una clase cuál es esa clase fixe fixe que nos va a permitir hacer bueno el cambiar tanto el fondo como el color de la tipografía que tengamos y además de que va a tener un ancho ese ancho tú lo puedes mover a como tú lo veas pero de momento yo lo dejé en 100% para que tú te des cuenta de cómo se ve bueno si dejamos hasta aquí nuestro código que vemos en cuando estamos agregando la clase de fixe pues obviamente se va a quedar así y va a pasar lo que en el anterior este ejemplo que te mostré no va a regresar realmente a donde tiene que estar el menú por sí solo entonces qué vamos a hacer bueno si no han movido aquí con el elso que vamos a establecer es si no lo han movido de su lugar vas a remover esa clase y ahora te lo voy a demostrar mira fíjate aquí está sin moverse si yo me voy para acá abajo va a haber una pequeña transición y a su vez pues tú ya estás viendo cuál es la finalidad del menú sticky obviamente este menú está mal pero en la idea es que te des cuenta de su particularidad fíjate si yo me voy a inicio o regresa en cuestión de milisegundos otra vez vamos a volverlo a hacer sale como aquí no estoy dirigiéndome a ninguna sección ni nada obviamente va a regresar al inicio siempre entonces eso es algo que tú tienes que buscar con cada uno de tus diseños que le sea cómodo a cada a cada usuario en utilizar tu página de hecho también aquí vamos a personalizar este scroll y vamos a hacer otras cosas muy interesantes pero hasta el momento creo que ya entendiste para qué sirve un menú pegajoso nos sirve para regresar para ir hacia y para ir hacia otra locación por parte de nuestra propia página sin necesidad de recurrir a librerías como que puede oa javascript inclusive para que genere esos tiempos y la verdad va a quedar muy bien esta página si la cuando la final cuando te demuestre cómo va cómo va a quedar realmente entonces pues bueno con esto finalizamos esta práctica informática y en conclusión ya sabes qué etiquetas son necesarias para generar un menú digamos que se quede estático y posteriormente ahora ya sabes cómo hacer que se mueva ese menú junto con tus demás opciones entonces creo que eso es todo espero que haya sido muy entendible esta práctica informática y pues me despido de ti no sin antes recordarte que te deseo felices prácticas informáticas saludos y nos estamos viendo en una posterior entrega hasta luego bye